La idea es darle forma de conversación porque pensamos, esto arrancó ya hace, lo estamos transitando el tercer año, se fueron haciendo piezas en distintas etapas, en el primer grupo de podcast y el año pasado se hizo un segundo grupo, siempre intentando mostrar la biodiversidad de nuestro catálogo, lo cual presentó un desafío que seguramente van a dar cuenta ellos a través de sus intervenciones, porque como habrán escuchado también, si tuvieron ese patito, hay mucha diversidad de sonidos, pero a su vez hay una voz que los articula todos, etc. Pero no me voy a meter ahí porque esos son líos que no conozco, pero bueno, el trabajo conjunto fue este, de previsión, de pensar, de hablar al principio con Erika, Lea, cuáles eran las pretensiones de esto, es decir, cómo queremos contar la biodiversidad de nuestro catálogo y sabíamos que estábamos abriendo una puerta, algo que es muy importante para todo proyecto editorial, algo que siempre quiero estar atento, no voy a dejar de nombrar a Carlos Gáceres, que está por ahí, lo veo, saludos Carlos, esto toma parte de las conversaciones cotidianas entre los editores, él es director del sello de Villa María, porque el principal problema es la visibilidad, en un contexto de, como dice Gabriel Zavid, de los demasiados libros, no solo se trata de hacer buenos libros, de pensarlos bien, de acompañar a los autores con nuestras mejores prácticas para lograr que alcancen el mejor libro posible, sino que hay que poner cada libro en manos de sus potenciales lectores, hay que recorrer todo el camino y en ese tránsito sabemos que hoy es difícil llamar la atención, hacernos visibles, que nuestros textos en esa diversidad se encuentren, ¿no? En la tecnología nos presenta oportunidades, pero también hay que saber construir esas oportunidades, hacer buenos productos y ponerlos a circular, y como les decía, en un catálogo de biodiversidad es un desafío, porque no se busca de igual manera a los lectores de cada libro, no están en los mismos lugares, no tienen la misma práctica de lectura, no tienen los mismos consumos culturales, no se comunican por los mismos canales, no somos editoriales de nicho, por así decirlo. Entonces, cada intento es importante y cada vez que podemos ensayar un camino de comunicación, genera contacto. Nosotros, así que hace un tiempo cuando estábamos también pensando si podíamos hacer diez más, decía, así no, si pensamos diez más, si pensamos diez más, y a su vez, mientras que compartía con Lea cuál era nuestra idea de cómo ir avanzando, en qué otros lugares también colocar estas producciones, cosa que más adelante podremos compartir con ustedes también, pero no quiero estimonizar tanto la palabra, ni si esta producción sea muy larga, pero sí quería decirles que en esos primeros momentos, sí hubo un trabajo conjunto, vamos a decir de previsión, me sale decir así, yo pedía perdón ya desde el principio, no sé exactamente qué nombre ponerle, si no, pero sí de este intercambio, pensar los textos, etcétera, y después un trabajo de la ciencia radiofónica de comunicación, muy profesional, nosotros lo conocíamos, y la verdad es que cuando llegaron las primeras pruebas, todavía se daba la presencialidad y podíamos, la verdad es que si llegaban los archivos, nos juntábamos todos en una misma habitación y lo que estábamos esperando de la directora de esa producción, silencio, y a darle play, y me acuerdo todavía lo felices que nos puso eso, y cosas que se repitió cada vez que encontramos eso, y lo felices que se pusieron también los autores y autoras, compiladores, que veían que estaban sus voces ahí, también cuidadas, en piezas tan bonitas, así que bueno, la idea era, decíamos darle un marco, como presentar, hay un volumen, ya hay mucho trabajo ya hecho, hay mucho trabajo que tenemos muchas ganas de hacer, pero tenemos un volumen y un recorrido y queríamos darle visibilidad en este encuentro donde podamos a su vez, como abrir la cocina, contar cómo se fabrican estas cosas, cómo se piensan, cómo se construyen, bueno, por eso estamos aquí. Así que un poquitito yo, lo primero de decir, invitar a Lea, de Albovich, cómo surgió la idea, yo dije algo, pero lo dije desde la mirada del editor, que encontraba a él en el equipo de la ARC, y la importancia de las voces, de los protagonistas, que fue lo primero que surgió ahora, pero si hacemos algo, tomemos las voces y del trabajo colectivo, en definitiva. Así que Lea, sin más presentaciones, escuchamos un ratito. Bueno, muchas gracias, primero por haber pensado esta instancia y haber realizado, segundo por todos los elogios que desplegaste hacia nuestro trabajo, y tercero por la linda paradoja que tiraste de hablar de la búsqueda de visibilidad cuando estamos presentando un material que es sonoro. Da mucho y lindo para pensar. Bueno, lo primero que creo que hay que decir es contar un poquito rápidamente qué es la Agencia Radiofónica. La Agencia Radiofónica de Comunicaciones forma parte del Centro de Producción en Comunicación y Educación de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde el año 93 que venimos haciendo lo que ahora se llama podcast, es decir, material radiofónico enlatado, al principio se distribuye en cassette, luego en CD, bueno, y después sí llegamos a la era de internet. Es un espacio que está conformado por graduados, docentes, estudiantes avanzadas, no quiero mirar a una casi tesista, y también es un espacio de prácticas curriculares. Por un lado, por el tema de que ya, digamos que hay como una proliferación de productoras de podcast, por otro lado porque estamos en un proceso de reestructuración del Centro de Producción, y también porque estamos buscando otros dispositivos a donde poner el lenguaje radiofónico. Se nos ocurrió esta idea, ¿no? De proponerle al editorial estas formas sonoras de acercarnos a los libros. Y como bien dijo Gustavo, desde el primer día, desde la primera reunión, hablamos de privilegiar las voces de los protagonistas. ¿Por qué? Porque, bueno, es una decisión política nuestra, en casi todas nuestras producciones se basan en los testimonios, porque es el tipo de radio que nos gusta hacer, y porque además creemos que las voces tienen una potencia muy particular que está dada por el hecho, que señalan algunos autores, que nos gusta leer, de que las voces son cuerpo, cuerpo evanescente, pero cuerpo al fin, que tocan al que está escuchando, ¿ok? Creemos que eso, como dije hace un ratito, tiene una potencia que hay que aprovechar. Hay un autor que ya es un clásico en los talleres de radio, Mario Caplún, que nosotros lo revisitamos y lo actualizamos para seguir compartiéndolo con nuestros estudiantes, que él habla de esto de la comunicación afectiva, ¿no? Que está centrada en la voz, porque podemos decir que libros y radio se basan fuertemente en las palabras, pero no es lo mismo una palabra leída que una palabra escuchada. En eso que escuchamos hay otras cosas aparte de lo conceptual. Bueno, y eso es un poquito lo que quisimos aprovechar. Nos parecía entonces que estas piezas breves, centradas en las voces de autores, autoras, pero también en las personas encargadas de las traducciones, de las ediciones, podían combinarse con toda la información que está en la web de la editorial para propiciar otra forma de acceder a los libros. Y obvio que nosotros también nos nutrimos de esas otras informaciones que están en la editorial, como las reseñas, como las tapas de los libros, como insumo y para inspirarnos. Obvio que también esta capacidad emotiva, bueno, y también la capacidad de imaginación, que creo que no mencioné, de lo radiofónico, no se consigue solo con palabras. Todos los elementos del lenguaje radiofónico cumplen un rol fundamental, y eso, bueno, lo vamos a escuchar un rato en las voces de mis compañeros y compañeras. Pero hablando de voces, no quiero dejar de mencionar a una voz que se destacaba al principio cuando estábamos escuchando algunos de los podcasts, que es la de Gisela Soledad Castañares, que nos está acompañando, que fue quien desinteresadamente hizo la locución de estas piezas. Que cuando hicimos las primeras pruebas, nosotros la convocamos a ella, fue la primera voz que pensamos, y a la gente de la editorial le encantó, no hubo duda, así que bueno, a ella la seguimos convocando, y ella se presta, como digo, de manera desinteresada y siempre muy amable y muy profesional, incluso en épocas de pandemia. Y bueno, y por último, ahí agradece Soledad, no, gracias a vos. Como bien dijo Gustavo, hablamos de cómo surgió la idea, hablamos de las voces de los protagonistas, lo último que voy a mencionar rápidamente, es que nos gusta mucho este trabajo por la variedad, pensar cómo vestir, cómo ilustrar, no sé, desde un libro de contabilidad, como escuchamos hace un rato, hasta relatos de viajeros, pasando por una diversidad de cosas, y además nos gusta mucho porque surgió, nació, ya con una impronta colectiva. Que nos gusta destacar esto porque no siempre se puede, no siempre nos dan los tiempos, y además porque no siempre las dinámicas de los grupos de trabajo lo permiten. Este trabajo nació con una impronta totalmente colectiva, todas las decisiones, sobre todo las estéticas, se tomaron en grupo, y la pandemia nos hizo ver lo felices que éramos cuando pudiéramos tener esas reuniones de escucha, pero bueno, a pesar de que nos está privando de eso, no nos quita las ganas de que siga siendo colectivo. Cuando Gustavo nos convocó a esta charla, me dijo, quiero que cuenten la cocina de esta producción. Bueno, yo en esta especie de introducción mencioné algunos de los ingredientes, ahora mis compañeras y compañeros van a contar cómo ha sido la mezcla, y cómo sigue siendo, porque como dijo Gustavo, hicimos como dos tandas, pero estamos encarando una tercera. Muchas gracias, Lea. Ahí vi que ya hay algunas preguntas, vamos a ir tomándolas para luego abrir la conversación, pero la idea ahora sería que nos vamos a entrar en algunas cuestiones, como decía ella, de la cocina, así que la primera que nos recibe es Erika, Erika Vidal, así está, ahí te veo. Bueno, ella nos va a hablar del proceso de creación de marcas. Está muy buena esta primera, así que ya te escuchamos. Bueno, el proceso de creación de marcas, o lo que nosotros llamamos marcas, fue lo que inicialmente nos reunió al equipo para pensar cómo, bueno, sabrán ustedes, la editorial tiene diversidad enorme de títulos y de temáticas, y pensamos cómo diferenciar sonoramente cada una de esas categorías. Para eso, lo primero que hicimos fue justamente lo que decía Lea recién, la palabra es muy importante, pero a nosotros nos gusta contar cosas de otra manera también. Entonces, lo primero que surgió fue cómo suenan, cómo suenan cada una de esas categorías, cada una de esas colecciones. Y para eso hicimos una especie de tormenta de ideas, o después tan común de qué nos sugería a nosotros el nombre de la colección y la descripción de cada una. Por ejemplo, en la colección cátedra, ¿cómo suena? ¿Qué sonidos nos sugiere una cátedra? ¿Cómo suena la cátedra? ¿Cómo suena un aula? Y íbamos tomando de cada una, de todas las colecciones, las palabras clave y las descripciones y algunos títulos, entramos en la página, leíamos algunas reseñas, y eso lo íbamos transformando en una lista de efectos sonoros, de músicas posibles, para poder después generar esa pieza que, si ustedes prestan atención, quizás para el oyente desprevenido que escucha uno o dos podcasts no se da cuenta, pero si escuchan todos los de la misma colección se van a dar cuenta que está la marca sonora ahí. Luego de generar ese listado de efectos y de músicas, generábamos esa pieza que dura segundos, pero que para nosotros es algo muy específico y parte de nuestro trabajo, que tiene que llevar al que escucha a ese lugar donde nosotros también interpretamos que hay que llegar. Pensaba, porque nosotros estamos acostumbrados, pero ustedes que vienen por ahí del palo de la lectura y de los libros, pensaba, por ejemplo, si nosotros decimos que algo sugiere agua, una palabra nos sugiere pensar en agua, bueno, el agua tiene diferentes manifestaciones, qué es agua de lluvia, agua de un arroyo que corre tranquilo, es mar, es un remo en un río, bueno, todas esas características las íbamos definiendo para después generar esta piecita que identifica cada marca. Y luego de terminar ese listado, generábamos la pieza y como decía también Gustavo, cosas que extrañamos mucho, de la presencialidad, nos reuníamos todo el equipo a escucharlas entre todos y ver si, por lo menos dentro de nuestro pequeño grupo, nos sugería a todos lo mismo y estábamos más o menos dentro de lo que habíamos pensado. Yo seleccioné dos para mostrarles como ejemplo, por ejemplo, cátedra, es como más literal, Lea es mi asesora de sonido, la va a poder reproducir para que escuchen el ejemplo que estoy dando. ¡Profe! Entonces, en esos pequeños segunditos nosotros intentamos meterlos adentro de una cátedra, digamos, de un aula. Y después, otra que quería que escuchemos, es la marca de Aura, porque Aura también fue un desafío. ¿Cómo suena el Aura? ¿Qué sonidos nos representa? Y generamos esto, con los sonidos que nos representaba el Aura, esta marca. Diez segunditos que en realidad fueron minutos y horas de discusión, de edición, de escucha, de debate, y así cada una de todas las marcas que generamos. Que eso fue incluso antes de darle voz a los entrevistados, y es un proceso que para nosotros fue riquísimo, y esto que decía Lea también, por ahí en la producción diaria no tenemos tiempo para juntarnos, para debatir, para charlar, para poner en común seguramente lo que me genera a mí una palabra no es lo mismo que le genera al otro, pero entonces enriqueció mucho también el hecho de poder compartir entre todos las apreciaciones y las imaginaciones y la información y el conocimiento también de los background de cada uno, así que esa parte para mí estuvo buenísima, fue súper enriquecedora y fue un desafío, un desafío muy lindo. Genial, se me ocurren cosas, comentar cómo el trabajo es también el trabajo de predicción cuando uno piensa cada una de las colecciones, porque cada colección tiene que funcionar de una manera y cómo esto después se traslada incluso hasta pensar cómo hacer que el sonido cuando reconozca más atentamente o menos atentamente, pero que reconozca esas marcas que distinguen, que estamos ante un tipo de texto y no ante otro, porque ya que incluso las dos que elegiste son cuando cada uno de los libros que corresponden a esas colecciones son completamente diferentes. Se parecen entre sí unos de otros, no importa, más allá de la temática, pero a su vez los cánceres están lejos de aura y en la marca eso se distingue muchísimo. Cuando elegí los ejemplos había pensado en mostrarles porque esa fue un desafío lo que nos costó diferenciar el país del sauce de cuadernos de las orillas. Porque sonoramente nos sugería cosas similares, pero las colecciones son totalmente diferentes y eso se tenía que notar en la marca. quedaron bien distintos igual, pero al principio era como bueno porque orilla, orilla también nos daba agua, nos daba, pero no era la orilla del río, no hablaba específicamente de una orilla de agua, aunque la palabra orilla no llevaba al litoral y así. y entonces esos procesos también están buenísimos y uno en general no se demora en la cotidianidad a pensar qué le sugiere cada palabra que nombra hasta que no tiene que hacerla sonar de otra manera que no sea nombrándola, ¿no? Un punto que seguramente vamos a retomar también después y que tiene que ver creo con la pregunta con Carlos y que hablamos mucho al principio, al principio con la idea y ayer y lo digo para que no me olvide es esto de cómo era que tenía que funcionar como una pieza que también indica la lectura, que deje un mensaje muy claro más o menos de qué se puede tratar, que es una gran invitación y que forme parte también de esos vamos a decir de todos esos elementos que hay en nuestra página o en nuestras redes, etcétera y se entienda bien con todo esto que no repita sino que sea un buen complemento que sea otra forma de llegar y seguramente podríamos hacer algunas menciones sobre eso. Ahora vamos a hablar de otro punto una ventaja lo son todos por algo lo han determinado ustedes también así que son los criterios para la musicalización. Ahí lo vamos a escuchar un ratito a Miguel Latour para las elecciones musicales quiero retomar un poco la teoría de la radio que algo se dijo pero yo lo tengo siempre bien presente a la hora de trabajar nosotros para hacer radio para fabricar algo que suene que no es solamente para la radio sino que es cualquier material que pueda ser escuchado y pretenda tener algún mensaje y alguna utilidad tenemos cuatro elementos para usar uno es la locución otro son los efectos la música y los silencios y en lo que refiere específicamente a la música hay como una este señalización de funciones en los libros que nosotros trabajamos la teoría de la radio la bibliografía de la cátedra en la que trabajamos y esas funciones tienen que ver con cosas que podemos hacer con la música podemos llevarte al intentar llevar al oyente a un lugar a una época describir podemos hacer que sienta alguna emoción en particular podemos intentar contar alguna historia podemos intentar que sea nada más que un adornito que no diga mucho entonces todas esas funciones y esas formas de usar la música son las que ponemos en juego a la hora de hacer cualquier producción y con las producciones de los Posca para Donner el punto de partida era la reseña de cada libro y también un poquito lo que cada autor o cada grupo de autores los que testimoniaban de cómo habían hecho su trabajo podía aportar por ese lado también información para ver cómo trabajaban con la música para ver por dónde salíamos qué rumbo tomábamos y bueno después hay que sentarse una vez que más o menos uno elige un rumbo no sé yo puedo citar dos o tres cosas de las que me tocaron hacer pero los criterios serían eso digamos si yo quiero buscar una emoción si quiero buscar una descripción si pongo en esos tres minutos nada más que demora un postcard si pongo dos o tres cosas o si me conviene solamente utilizar una porque son muy diferentes y por ahí hacen un poco de ruido de molestia al escucharlo entonces hay varias definiciones y varias lecciones que hay que que hay que tomar por un lado definir qué es lo que quiero hacer con la música que también me diga una coherencia al escucharlo con lo que dice la locución con lo que dicen los autores con lo que dice la obra y por el otro lado hay que sentarse y buscar y escuchar y ponerse como no sé yo digo lo que me sucede a mí mis compañeros por ahí me pueden refutar pero a mí me sucede como algo que es como un trance cuando uno está buscando algo hasta que no lo encuentra no se sosiega y eso es parte de la belleza que tiene la creación de cualquier género que sea y en este caso nuestro es la creación sonora con esos materiales con los defectos con las músicas y hay una cosa particular que hemos hecho acá que generalmente no la hacemos que es poner música detrás de los testimonios como tenemos poco tiempo por ahí decidimos hacer eso para tener una herramienta más que aporte información y que aporte eso que podría ser algún sentimiento que movilice al oyente entonces decidimos que la música también la podíamos usar detrás de las de las entrevistas de los testimonios como una herramienta más para comunicar yo recuerdo por ejemplo uno de los trabajos que hice que era la expedición Perkins ¿era Silvia? ¿Perkins era? sí bueno que se trataba de una expedición que estableció los límites de alguna zona de Santa Fe que era en el siglo XIX y eso a mí me llevó a los efectos de cómo podía ser una expedición en esa época tenía que haber carretas tenía que haber caballos y por otro lado me llevó a una música que la intención era como de aventura como de camino a lo desconocido atravesar parajes donde no se sabía muy bien dónde estaba eso es lo que yo me imaginé de lo que planteaba la reseña del libro y otra cosa que después hice más o menos a la mitad del podcast fue poner música en el litoral porque supuse que le iba a aportar ya habiendo intentado comunicar la emoción poner una descripción de qué lugar estaba tratando eso entonces hice la combinación de esas dos funciones de la música una función emotiva buscando cierta emoción cierta cosa de curiosidad y aventura y por el otro lado situar al oyente en un lugar geográfico que en este caso era Santa Fe y por eso utilicé la música de Chamamé más o menos todos este trabajamos con esas visiones aproximadas de de la música digamos como herramienta para contar varias cosas y en diferentes momentos y bueno está sugerida por por la imaginación de cada uno por el razonamiento que tenga de la reseña que lee y y no mucho más que eso por ahí compartimos obviamente en alguna reunión discusiones o o intercambios de de cosas que se nos van ocurriendo porque a veces pasa bueno en todo grupo pasa cuando se construye colectivamente que por ahí a mí se me ocurre una música para un tema que no me tocaba hacer a mí que Posca era de Érica o de Lea y se me ocurría tal cosa y se lo decía pero bueno más o menos por ahí pasa las elecciones y las formas de trabajar con la música Muchas gracias estamos hablando de piezas de 3 minutos 4 minutos y ya estuvimos conversando de locución voces marcas musicalización ahora vamos a agregarle un ingrediente más vamos a escuchar a Federico Bimber que nos va a contar de los efectos sonoros Bueno ¿qué tal? ¿se me escucha? ¿sí? Bueno respecto de los efectos un poco comentaba Érica porque son parte de todo ese trabajo que estuvimos realizando con las con las firmas de la editorial un poco comentaba también Migue porque hay una una investigación bastante similar respecto de la música y de los efectos pensando en en el contenido del libro de qué se trata cuál es el estilo de ese libro nosotros intentamos buscar pistas en el propio libro en las reseñas en los que van diciendo los autores sobre cómo es que ese libro sonaría y cuáles son los efectos que estarían emparentados sonoramente con ese libro ¿no? Los efectos nos ayudan generalmente en lo cotidiano con las transiciones dentro de los podcasts por ejemplo entre las palabras que lo van construyendo y también pero no excluyentemente nos posicionan en lugares cuando los escuchamos en un tiempo en un estado emocional siempre buscando comprometer y poner en juego la sensibilidad del oyente la imaginación ahora en un ratito si les parece me gustaría que escuchemos un fragmento de un podcast de rotero y viaje a España y las indias me tocó a mí me encantó en general lo que es aventura a mí me fascina es muy difícil o fue muy difícil para mí elegir un fragmento porque los efectos trabajados en los podcasts atraviesan toda la pieza y es complejo a veces seleccionar algo que sea bien representativo pero bueno lo vamos a intentar no todavía pero lo vamos a intentar es como si les tocase una reseña de condimentos de una comida y uno tuviese que elegir un condimento cuando la comida ya está hecha y decir es esto este es el efecto es una producción compleja en ese sentido para esta pieza la de Ulrico que tanto me gustó trabajar y para las otras también pero en esta me parece que queda bastante más claro yo lo que buscaba era reflexionar cómo sonaba el mundo del viajero Ulrico si no lo conocen acá lo tengo se los presento es un joven alemán que viaja con Pedro de Mendoza para el río de la Plata y se termina quedando unos 20 años por acá y yo lo que pensaba cuando iba trabajando el texto y las escuchas era cómo sonaba ese mundo esos paisajes a los que él arribaba yo me lo imaginaba muy rodeado de naturaleza de agua pero sobre todo me parecía que las pisadas sobre las tablas de madera del barco el sonido de su ropa cómo sería cómo estaría vestido si si llevaba por ejemplo una cota de malla entera o anillos de metal o cuero tachonado cómo estaría vestido cómo sonaría eso qué armas tendría y la idea un poco era poder llevar también de viaje al oyente con todos estos efectos poder transportarlo con la imaginación en algunos segundos con un rico y para esto es bastante complejo y coincido mucho con lo que decía recién Migue que hay un momento en donde uno tiene una búsqueda sobre el efecto indicado en este caso por ejemplo yo buscaba sobre el crujir de la madera del bote sobre el agua y bueno claro no es una madera cualquiera no es una puerta de madera no es un crujir de una puerta que se abre sino que tenía que dar cuando uno lo escuche una sensación como de por lo menos de humedad digamos de estar flotando si quieren ahora lo podemos escuchar el fragmento y es un trabajo complejo decía porque en esos pocos segundos tenemos que buscar algo identificatorio que nos transporte o por lo menos la intención al que está escuchando a ese lugar o a esa sensación que a nosotros nos parece es el libro sonando vamos a escucharlo 20 años casi en el río La Plata también le da una perspectiva nueva diferente que va variando a lo largo del tiempo esto puede verse como muy claramente en lo que podríamos llamar el paradigma estético en el modo en que miran las mujeres esas mujeres que al principio empiezan siendo feas y con el transcurso del tiempo empiezan a ser muy lindas y llegan a ser bellísimas ese cambio tiene que ver no solo con el transcurso del tiempo sino con un cambio en la mirada el viajero atravesado por el viaje atravesado por el tiempo en un espacio absolutamente ajeno y lejano a su lugar de origen Derrotero y viaje a España y las Indias de Ulrico Schmid Eduner Libros para conocer Bueno, ahí está ¿no? Es como les decía por ahí por ahí es un poco complejo hacer un recorte la cita además me encantaba la idea un poco era esa pintar el mundo de Ulrico llevar al oyente a viajar o por lo menos compartir un ratito de la prueba de la embarcación de él y estas son un poco las posibilidades que nos brindan los efectos ¿no? viajar imaginar compartir sensibilizar que también son las posibilidades como decía a mí hace un rato del propio lenguaje radiofónico son las herramientas con las que nosotros trabajamos y un poco la intención era esa conectar y compartir un mundo sonoro de este momento del 2021 al 1500 con Ulrico muchas gracias Federico si es verdad que te gusta el libro cada vez que nos encontramos es la preferencia bueno ahora vamos a escuchar a Charo Quiroga que es de Caria y nos va a hablar de la edición de entrevistas y de la decisión que no es solo estética me dice de tiempo sino o sea de locución mínima claro gracias yo estaré este año como becaria así que únicamente puedo hablar desde una posición de oyente de las producciones de la agencia pero algo ya se habló un poco de locución dijo al principio y si es una decisión bastante marcada en todas las producciones de la agencia que sea una locución mínima que se dé mucho espacio a esa entrevistada esa que hablen se expresen y eso no significa que sale directamente la entrevista como se hizo no, claramente hay mucho trabajo de edición detrás de esto particularmente en estas producciones lo que me comentaba lo que me comentaba el equipo era que no se hacían guiones sino tanto que se utilizaba la entrevista misma para ir definiendo qué pedazos iban en qué momento y cómo se acomodaban y se trabajaba y se trabajaba desde la edición y no tanto desde como la parte previa de un guión porque bueno en una entrevista te pueden contestar como distintas cosas y por ahí te tiran algún dato que no pensabas entonces entra después y todo este trabajo de edición es bastante exhaustivo porque se tiene que mantener el sentido de lo que dice la persona a la vez que darle cierta como fluidez o como un cierto recorrido para que quede bien también como una pieza sonora por sí misma tengo entendido que como se empezaron a hacer estas grabaciones previo a la pandemia hubo varias grabaciones en estudio quienes no vivían en Paraná o no se podían acercar se hacían por whatsapp las entrevistas y después ya 20-20 las entrevistas fueron directamente por whatsapp y hay como un pequeño trabajo por partes en el que cuando ya están los fragmentos editados y bien elegidos ahí recién se hace como un pequeño guión con una estructura que se mantiene a través de todas las piezas en el que se dice la apertura se entra la marca de las que hablaba Erika se habla del nombre del libro de les autores de traductor traductora compiladores a veces a través de la pieza se vuelve a repetir el nombre o del libro o de quien lo escribió y después aparece el eslogan de la editorial más o menos por el medio de la pieza muchas gracias y bueno vamos a cerrar la parte de así más expositiva y después intercambiamos con Leonardo Mare a ver que nos va a hablar de las instancias de escucha colectiva que Juanjo también dice que hacíamos sí sí creo que un poco creo que en esta misma exposición digamos creo que queda bien en claro lo que es un trabajo colaborativo y que compartimos digamos una palabra que vi mucho y que creo que es la que nos interpela a todos es mundo mundo sonoro digamos creo que en todo este tipo de producciones que uno hace uno tiene un mundo interno propio el Fede recién decía de bueno cómo sonaba ese mundo de este viajero y nosotros tenemos esa misma tenemos una percepción del mundo y también por ahí para contar es imaginarnos nosotros cómo sonaba ese mundo o cómo creemos que sonó ese mundo para ese viajero por más que uno está hablando desde hoy 2021 ¿no? y es tratar de es un juego digamos es como querer armar un rompecabezas en la cabeza de uno de cómo puedo construir ese mundo y de qué manera me parece que lo maravilloso de esto cuando uno lo hace colaborativo lo comparte lo escucha es comparte ese mundo que uno se imagina y se encuentra con otras visiones que son otros mundos totalmente distintos y me parece que ese choque digamos en la historia de nuestra humanidad son choques a veces culturales donde hay discusiones donde uno se enriquece por lo general cuando uno sabe aceptar digamos lo que el otro tiene para dar y se abre un poco a esas posibilidades es lo que nosotros estamos realmente convencidos que enriquece nuestro trabajo no nos cerramos a nosotros mismos en no no mi mundo es este y yo quiero que esto sea así y no porque muchas veces al oyente que va a escuchar la pieza no lo conocemos y el hecho de hacerlo colaborativo y compartirlo y discutirlo y ponerlo a consideración me parece que de esa manera por ahí podemos llegar a a más oyentes digamos que que sea una pieza como más amena y se pueda transmitir mucho más más en concreto y de una manera mucho más agrable lo que nosotros queremos comunicar y expresarle digamos me parece que ahí está la esencia digamos que uno constantemente busca digamos y que es muy difícil porque uno tiene que romper con estructuras constantemente de hecho a nosotros nos pasa es un proceso de creación digamos y siempre es fácil a veces caer en lugares comunes y se hace muy difícil salir de esos lugares y y siempre está bueno vuelvo a repetir siempre voy a caer en lo mismo digamos lo colaborativo nos ayuda a romper que es lo que más a veces nos cuesta uno se aferra se aferra se aferra y y creo que ahí es cuando el mismo lenguaje y lo que uno quiere contar se empobrece digamos por ahí deja de perder vigencia y un poco en ese juego que intentamos de compartir nuestros mundos es la manera que por ahí podemos llegar a presentarle ese mundo que nosotros vemos esos mundos a los oyentes que están ahí que son tres minutos que nos dedican nos están dedicando tres minutos de su vida a escuchar una pieza para nosotros es lograr que un oyente escuche que que deje de hacer lo que está haciendo para para escuchar para para interesarse tres minutos o sea uno no uno no no dimensiona el día tiene 24 horas digamos pero si uno en esos tres minutos puede comunicarse con esa persona transmitirle lo que uno pretendía es mágico digamos como comunicadores como personas que intentamos producir piezas para llegar a la otra persona estamos realmente realizados y digamos y no es fácil a veces lograrlo porque competimos con un montón de y creo cada vez más con un montón de estímulos que vienen desde afuera y y me parece que vuelvo a repetir la mejor forma de de poder comunicarlos y y llegar a esa otra persona es tratar de compartir esos mundos digamos y es lo que tratamos de hacer eh y un desafío que nos que nos propusimos en hacer en este trabajo digamos que por ahí no es muy común y no sucede pero bueno eh creo que queda muy muy en claro en las distintas exposiciones eh de esto que estamos hablando muchas gracias Leonardo Erika ¿vos querías para algo? levantaste ahí la manito no para sumar a lo que decía Leo respecto de lo de lo colaborativo y de lo colectivo pienso eh en lo enriquecedor que fue inicialmente para estos dos equipos para el equipo de Duner para el equipo de la ARC eh trabajar colectivamente y a la vez en esto que decías vos al principio el hecho de ustedes como editorial pensar cómo llegar de otra manera o cómo tener más visibilidad generando redes y generando trabajo colectivo eh me parece que fue una de no sé como de las mejores cosas y ya pasó entre nosotros ya lo tenemos a Fede con el libro de un rico en la mano eh yo quiero comprar el de Emma Barrandegui que que yo tuve que editar esa pieza digo y nosotros nos terminamos transformando también en otros difusores de ese trabajo que quizás nosotros en la cotidianidad no estábamos tan pendiente de las publicaciones de la editorial y a la vez y a la vez trabajando con eso compartiendo nuestras redes a mí me pasó puntualmente de compartir algunas de las piezas y generar a la vez interacción con otras personas con las que yo quizás no tenía respecto de esas piezas puntuales entonces también me parece como súper enriquecedor dentro de nuestra propia casa de estudios y dentro de la universidad ir generando estas redes y este trabajo colectivo para fortalecer todos los equipos porque para nosotros internamente fue un trabajo muy rico para ustedes por lo que decías al principio también y eso también genera y refuerza el trabajo que estamos haciendo todos me dejás el pie para comentar dos cuestiones la primera es que estas piezas ya abarcaron cinco de las colecciones de la editorial hay solo dos de las más troncales que están quedando fuera del momento y no ha sido porque el equipo no haya tomado la posta y no todo lo contrario yo pienso que capaz que algo más menos temerario hubiese sido che si empezamos con la colección tanto y eso pero me parece la potencia que tuvo es que eso no lo pensamos en su momento porque tampoco fue un condicionante de ustedes o sea ustedes nos pusieron esos límites y nosotros al revés quisimos decir che tenemos que encontrar la diversidad de libros entonces se arrancó de un breviario filológico hasta un libro de poesía introducción a las matemáticas o sea pusimos una diversidad de textos impresionantes que hace en realidad la identidad de un sello editorial universitario somos diversos lo que yo agregaría es que ese componente que se recuperó también con el trabajo de ustedes hace a ver transmite muy bien el mensaje este de libros para conocer hemos han cuidado mucho esos esos componentes que hacen a que el sello editorial sea una marca editorial que queremos transmitir a nuestros lectores eso ha sido un trabajo fantástico de la agencia de nuestra parte el desafío estaba en cada vez en esto me ayudó Diana Reyes me ayudó Elisa Puccinelli en pensar qué títulos en esta oportunidad si en la primera tanda habíamos estado en la colección cátedra dando cuenta de determinado tipo de temas mostrar en esta nueva etapa otro tipo de temas en eso buscando también buscando voces que nosotros pudiéramos también acompañarlos ustedes recuperarlos de manera interesante siempre ustedes nos piden algunos disparadores cosas que se podían preguntar como pistas de qué preguntarías a tal que para que no sea siempre esta cosa de bueno contarnos sobre el libro sino como nosotros lo hemos editado lo hemos acompañado por ahí conocemos algún detalle alguna historia que esté asociada a la producción y en ese sentido también me parece que ha sido muy bueno el trabajo de previsión y yo también quiero agradecer a las compañeras que lo hicieron ahora hay un segundo aprendizaje y yo recupero la pregunta que hizo Carlos nosotros por ejemplo no teníamos una idea de tener un Spotify por ejemplo lo que estamos hablándolo ahora sería mucho lo que pasa ahora tenemos un volumen porque este tipo de contenidos no formaban parte de los contenidos con los que contábamos en la editorial sencillamente uno entraba a la página de la editorial y tiene la ficha técnica del libro con todos los elementos de cuántos pesos todas esas cosas aburridísimas pero que Carlos sabe que son fundamentales a lo que le llamamos metadatos eso está todo ahí después está la reseña más clásica a veces la contratapa la contrataba con algo más contenidos índice tapa en alta para cuando te lo pide la prensa la foto de los autores estas cosas que son muy clásicas digamos de lo que comunicamos desde la página web los editores y la reseña ¿no? dijo tal en la revista científica tanto que dijo esto entonces como para que el lector o la lectora o el que esté interesada hizo dos clics termine de decidir si es un libro que quiere que se lo acerquemos o no le dé al carrito o nos haga una pregunta etcétera y habíamos iniciado sí tener algunos book traders porque tenemos algunos book traders que era algo que habíamos podido fabricar para algunos de los títulos pero de repente apareció esto y que podía ser sistemático y que podía ser sobre gran parte del catálogo pero no era hacer uno ya Lea y Lídica planteaban hacer 10 y al año siguiente fueron 10 más estamos en 20 títulos y dijimos yo digo títulos por títulos reseñados ¿no? o sea por decirlo de alguna manera en mi lenguaje 20 podcasts y ahora vamos por otros tantos que ya les pasamos ahí a Lea para que empiecen a robarles las cabezas pero ahí ¿qué hizo el equipo de la editorial? dijo yo esto ahora lo tengo que poder ofrecer también de otra manera no solo desde mi página no solo desde sino que tengo que buscar por ejemplo un Spotify o y esto es un trabajo que nos está mostrando una dinámica bastante interesante desde las redes con regularidad que están empezando a presentar la tapa algunas palabras y el audio entonces en Facebook una vez por semana se comunica un título nuevo nosotros creemos que eso a la larga en el número 15 y el 16 va a presentar una regularidad y que es algo que perfectamente el año que viene se puede repetir porque no porque no no cansan porque no son cosas extensas porque son simplemente este recuerdo es algo que suena muy bien que uno lo escucha una vez dos veces en realidad hasta le aprende cosas le encuentra alguna de las cosas que ahora ustedes lo diseccionaron acá y no lo presentaron en parte pero encuentra eso y es más hasta un elemento de decir que yo lo chequeé antes con Lele que Chele mira esto a ustedes les parece lo podemos hacer que es como tomar una parte y pasarlo por WhatsApp el WhatsApp nos plantea un límite pero nosotros hemos también utilizado por ejemplo para la presentación de un libro nuestro no solo pasar los datos de la presentación inscribite acá la tapa sino poder recortar 40 segundos de la pieza y con el por supuesto como son muy obsesivos le dije va a estar el link directo al que el podcast se escuche completo la invitación a escuchar el podcast completo acá pero como estas otras cosas que nos permite hacer y que son sumamente interesantes estamos viendo también como funcionan me decía Meli me decís que estamos probando estamos viendo como funcionan también que nos dicen que devoluciones hay bueno un poco ahí el tema de las plataformas y eso ¿no? Sí además como también estar al tanto de como todo se va actualizando por ejemplo cuando arrancamos hace una semana a difundir en las redes sociales los podcast bueno whatsapp tenía este límite que hasta cierto hasta cierto límite podíamos mandarle el audio nos podíamos pasar completos y ahora ya el otro día probé y ahora ya se pueden enviar completos entonces también bueno las mismas plataformas también van habilitando distintas posibilidades eso nomás y quería avisarte busque vi que levantó la mano Alejandro Ramírez no sé si estás por ahí querés agregar algo buenas tardes y muchas gracias por la invitación destacar dos o tres cositas simplemente pero que a mí me parecen sumamente importantes de todo esto que están presentando y que se está se está dando de este modo tan tan sinérgico por un lado que entrar en estos detalles en los que reparaba un poco lo que decía Erika Federico Leo Lea por supuesto también y Miguel que para quien escucha ya el producto final parecen ser solo esos diez segundos cinco segundos de un efecto o de un fondo pero que demandan horas de trabajo demandan investigaciones búsquedas y pasión sobre todo porque eso salga del modo en que se lo imagina o del modo en que necesitan y desean que se exprese tal y como lo entienden en este caso como representativo de esa pieza y esto lo quiero destacar porque por un lado hay todo un trabajo profesional que tiene que ver con lo sonoro lo digamos lo lo que evoca en aquel que escucha estos podcasts por el otro lado también una una conjunción con una otra parte que tiene que ver con lo editorial con la la excelencia y la profesionalidad que tiene la editorial de la universidad esto se lo he podido decir personalmente a Gustavo muchas veces también yo lo quisiera enmarcar en una en una a ver en una proyección de política comunicacional de la UNER que en su momento estando incluso presente Gustavo en una reunión en Villahuay si mal no recuerdo Gustavo corregime ya se lo habíamos presentado en su momento al entonces candidato a rector en 2018 como una necesidad de vincular todas nuestras áreas y todas las secretarías de extensión de cada facultad con sus productoras y demás para entender que las producciones de la universidad no tienen vinculadas a la comunicación por supuesto no son en sí mismas una una unidad independiente de las demás de los demás lenguajes de los demás formatos que se que hoy por hoy seguían apareciendo siguen apareciendo como separados esto es un ejemplo de cómo se pueden potenciar distintos lenguajes distintos distintos modos de expresión distintas comunicaciones unas formas de comunicar y que lejos de estar diferenciadas distanciadas se potencian dan a la universidad y a las producciones una identidad mucho más profunda este claramente se pueden se pueden y de hecho ustedes lo demuestran se hacen trabajos super interesantes que dan tal vez más color más vida a lo que de por sí de forma independiente ya tienen como valor individual y a mí me parece entonces y con esto cierro que es un claro ejemplo de cómo se puede pensar a la comunicación de la universidad de otra manera y vincular actividades perdónenme que use esa palabra pero aparentemente lejanas o no del todo emparentadas cuando en realidad ustedes están demostrando claramente que son no solo complementarias sino hasta diría yo necesariamente articuladas y vinculadas para potenciarse así que de mi parte por lo menos felicitaciones por el trabajo que así presentado me parece que embellece aún más todavía las producciones sean estas lo que aporta la agencia radiofónica como lo que aporta específicamente la editorial pero que en conjunto me parece que le da otro color otro volumen y nada me parece que es necesario destacarlo y yo lo siento así a sabiendas de que a diferencia de Gustavo ni siquiera conozco nada de editorial y nada de edición de audio así que lo disfruto como oyente y como lector así que felicitaciones a todos los equipos a todos los integrantes de ambos equipos porque es un trabajo magnífico solo eso disculpen la interrupción gracias Alejandro gracias por participar Daniel si había un yo toqué algo acá está figura como tecnicatura en edición es Juan Pascual Juan Pascual perdón Juan Pascual estás yo justo hola ¿cómo están? disculpe Juan ¿cómo vamos a estar? acepto tu pregunta con manifiestas con tu voz tengo disculpe que se me estalló la risa la técnica da la cara Pascual da la cara están cocinando atrás mío estoy en una situación muy doméstica les pido disculpas no eran dos preguntas la primera pregunta era una que era dirigida hacia vos Gustavo en un momento empezaste a trabajar alrededor de los peterios o sea de cómo era el trabajo de selección de qué cosas se iban a contar con podcast bueno hiciste referencias a historias anécdotas a cuestiones laterales yo quería saber si había algún criterio general y cómo fue la discusión de ese criterio si hubo tal discusión y después para el equipo de audio si pueden deschavar con qué obras se encontraron con la mayor dificultad qué fue lo que más los hizo sufrir y les hizo sufrir a la hora sufrir a la hora de poder encontrar un relato sonoro o sea son muchas preguntas bueno respondo primero yo lo hago brevemente como contaba antes no hubo limitaciones de decir concentrémonos en una colección además la cantidad de títulos era importante porque estábamos hablando de arrancar con 10 piezas es un montón nosotros si sabíamos que era un montón entonces teníamos la posibilidad de hacer algo que nos pareció interesante que era primero mostrar yo lo repetí un par de veces lo digo de otra manera la gran cantidad de géneros editoriales un sello editorial universitario tiene que publicar y cómo mostrar desde el principio eso cómo mostrar que editamos distintos tipos de literatura científica vamos a decir poesía vamos a decir vamos a decir cuentos vamos a decir libros de texto o libros de conocimiento entonces teníamos la posibilidad de contar eso y entonces procuramos eso y procuramos a su vez no por ejemplo no no trasladar la idea de por ejemplo solo novedades no caer en nada de eso sino respetar que también las editoriales universitarias no somos sellos de novedades sino somos sellos de fondo no estamos ahí como buscando este año tenemos que publicar este tema nosotros la mayoría de los títulos se publican se agotan y se reimprimen tienen continuidad tienen una larga vida porque no son libros de ocasión por así decirlo en otras palabras entonces eso también contarlo o sea que pudimos tomar textos es más llegamos a hacer podcast de libros que todavía no había ni de imprenta porque sabíamos que por ahí ya para cuando estuviesen podcast o el libro estaba entonces ese fue otro criterio o sea un criterio era dar cuenta de que tenemos libros que son actuales y hace 16 años que están entre publicados reimpresos segunda edición etcétera y lo otro es que publicamos muchísima con muchísima diversidad lo hacemos en distintas colecciones ordenadas en distintas colecciones y esas colecciones contienen determinados tipos un propósito tienen un público y esas cosas como lograron interpretarlas y darle otra otra textualidad así que yo diría que eso fue un criterio fundamental que además nos volvemos a aplicar lo repetimos quizás ahora intentando como equilibrar también que no nos concentramos demasiado en acumular en una colección cuando tenemos varias entonces porque no depende de ellos digamos de repente te tiro ahora 10 títulos de cáncer y dejo de atender otra diversidad un poquito y respecto a la otra pregunta me da pie para algo que yo quería mencionar también que nos estamos olvidando una pata muy importante que fue la predisposición de los autores las autoras los traductores las traductoras editores todas las personas que pusieron su voz que no es que pusieron tres minutos respondieron cuestionarios de tres o cuatro preguntas que les llevó bastante tiempo y bueno se mencionó hace un rato que que algunos fueron al estudio bueno acá quiero agradecer la presencia de Karina Muñoz por ejemplo en la época que éramos felices y otros fueron por WhatsApp en la primera etapa los que no vivían en Paraná y en la segunda etapa obviamente todos o sea que también ellos dispusieron de buena parte de su tiempo pero por ahí pasa también una de las dificultades la edición a ver hay gente que le cuesta ir al grano por ejemplo y bueno la verdad que esa fue una de las dificultades a ver gente que por ahí se tentó a leer entonces en algunos casos hubo que pedirle que vuelva a grabar pero que no lo lea para que salga más espontáneo y una vez conseguida la edición de los fragmentos a veces pasaba que por ejemplo no sé la música no daba con con la voz con la forma de hablar Fede mueve la cabeza sintiendo porque los dos estamos pensando en el mismo caso que hubo que probar músicas y probar 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 hasta dar con una que sí hizo hizo andar para la pieza pero bueno por lo menos en mi experiencia una de las cosas más más dificultosas fue la edición que a su vez es apasionante o sea el hecho de sentarse con 20 minutos para extraer dos dos y medio es muy difícil pero a la vez es uno de los laburos más interesantes que tenemos quienes editamos sonido no sé si alguno de mis compañeros quiere recordar algún otro momento difícil no no yo iba a sumar eso que decías vos que termina siendo como como cuando uno lee un texto para estudiarlo cuántas veces lo tiene que leer para poder hacer un resumen con el audio pasa lo mismo nosotros tenemos que escuchar un montón de veces para decir bueno esto es importante esto se puede obviar a veces pasa que no nos podemos decidir porque hay muchas cosas importantes y sabemos que tenemos que resumir igual y tenemos que a veces soltar citas que están muy buenas pero hay otras que son más importantes y esto que decía Lea también algunos que que por de lo que habla como lo dice vos decís no me parece esta música pero cuando lo probás no funciona a veces en la cabeza uno dice no puede ser esto y después lo probás y no no cierra entonces hay que buscar por otro lado con algunos ya se te ocurre te lo imaginás lo probás y camina y con otros te lleva lo que decía Alejandro hoy que esos tres minutos que ustedes escuchan son horas y horas y horas de de producción entre entre hacer la entrevista editarla buscar los efectos buscar la música probarlo y que suene que cierre la pieza podés estar bueno Gustavo vos sabés lo que a veces hemos demorado en decir bueno acá mandamos esto y a veces eso porque escúchanlo ustedes a ver qué les parece yo le cambiaría esto la isla el trabajo colectivo también hace que que sea todo un poco más lento ¿sabés qué pensaba Erika? que hay algo que es interesante destacar porque capaz que lo estamos como sobrevolando nomás y que en realidad nuestras autoras nuestros autores estas personas que fabrican estos artefactos pongámosla Karina ya que la tengo de ejemplo que si quiere que hasta prenda la cámara de salud pero no no es su zona de confort y nosotros en principio han tenido un enorme trabajo de producción intelectual a la hora de investigar para hacer las clases sistematizar hacer esfuerzo de concretar un texto luego caen en brazos de la editorial de la editorial las abrazas y dices genial pero ahora empezamos de nuevo y empezamos y ahora hay que hacer esto y ahí viene toda otra época de trabajo donde digamos donde de nuevo no están las horas conforme no son profesionales de la escritura y luego encima los invitamos a este tipo de cosas a decir mirá ¿sabés qué? y si nos ocurrió esto que es genial una manera de dar a conocer tu trabajo es que vamos a hacer algunas preguntas mandámela así qué sé yo y lo que yo creo que ustedes han garantizado porque yo tengo después las devoluciones es esto de bueno que aunque no estén en zona de confort sepan que están en buenas manos o que están en manos gentiles no seremos no seremos los mejores pero somos gentiles trabajamos con dedicación nos comunicamos mucho intentamos hacer somos profesionales y en este sentido estamos atentos a que eso ocurre porque a mí cada vez que me dicen mirá te voy a mandar cinco preguntas de hecho a Carlos se lo dice otra vez para un programa alemán de cinco preguntas en realidad uno dice ¿cómo respondes? me queda un montón de interrogantes y quiero ser sintético y quiero decir las cosas bien y la oralidad por ahí no es lo mejor como mejor me desempeño por ahí mejor si fue escrito y de repente los estamos invitando a estas cosas y la verdad que en eso también hace un trabajo fantástico porque nada lea te cuento que estamos ahí de obtener el testimonio de Juan Vilar que es un autor que nosotros queremos mucho pero que no usa whatsapp y ahora la única manera es con whatsapp ¿cómo hacemos para mantener la distancia pero para poder grabarlo cuando estamos ahí o sea que también hay que solucionar esas pequeñas cosas no todos tenemos bueno antes se hacía ustedes lo dijeron como al pasar pero en estudio era una organización era una logística luego que cambiar eso es bueno habrá varios desafíos pero son sumamente detenidos y a mí en verdad por ahí como dijiste Erika no lo voy a dejar pasar eso de que por ahí había como que esperar o algo escuchar algo así no es tan así porque en realidad está esta idea que ustedes construyeron muy bien de vamos a cerrar como una tanda eso también nos permite bueno dedicarle tiempo que ustedes hayan dedicado tanta atención a cada pieza y luego son esas piezas las que se cierran en conjunto y ustedes la entregan la editorial entonces también trabajamos sin fechas sin fechas límites tampoco es que no hay límites porque ustedes siempre respetaron ustedes pusieron límites ustedes dijeron nosotros vamos a entregar más o menos acá eso lo han hecho ustedes mismos quiero decir un poquito obsesamos un poquito ustedes mismos como aquí esto de cerrar porque también si no no cerramos nunca no mandamos nunca libre y frente es decir si queremos llegar al error cero no lo terminamos mandando nunca entonces lo que digo es que ese trabajo con atención también tiene una expresión en la relación con los redactores con los autores porque los ponemos en temas que no son de su posibilidad ni de su vida diaria quizás que no son m m Gracias.